hola un gran saludo para todos ustedes nuevamente por acá jesús verde y veo que o lo va a estar a director y fundador de la iniciativa y word of puntocom el día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a la necesidad o no de iniciarse en la regla de 8 para realizar ciertas cosas porque hay una tendencia que me ha estado llegando a través del grupo de whatsapp o me ha estado llegando a través de los comentarios aquí mismo en estos vídeos de que hay cierto religioso que le están haciendo creer a las personas le están haciendo entender a las personas que si tú no tienes por lo menos los guerreros recibidos o si no tienes por ejemplo por lo menos los collares recibidos este no puedes hacer nada a nivel de 8 eso no es totalmente cierto eso no es totalmente cierto porque una persona de alejo sin haber recibido nada puede consultarse y hacerse todas las obras que quieran una persona sin tener collares y sin tener guerrero puede hacer muchas cosas a nivel de 8 mientras conoce la religión y mientras conoce al religioso esta tendencia es un poco preocupante porque muchas veces las personas no saben dónde están llegando no saben de qué se trata el culto no saben cuáles son las deidades que estamos adorando tienen alguna noción verdad porque han visto por internet o porque han leído o porque un amigo les comentó y entonces de una vez estas personas estos religiosos con buena fe yo voy a presumir la buena fe de la gente porque no quiero ser tampoco pesimista es muy bueno recibir collares de verdad que si todo el que pueda recibir su collar es fundamento que lo haga todo el que pueda recibir su guerrero que lo haga pero bajo la clara conciencia de que se está iniciando en una religión que conoce que ya sabe quién es el igual que ya sabe quién es 8 1 que es de quien ella maya que él sabe quién es o batara que él sabe quién es changó que sabe qué significan esos collares para qué sirven porque los va a recibir y para qué los va a recibir no sencillamente porque el religioso le diga tienes que recibir collares porque con eso resuelve todo tu problema porque como siempre digo en esto en estos vídeos los problemas se resuelven haciendo esbo con el esbo es que se resuelven los problemas si ustedes leen los pataquíes que los pataquíes son públicos y no 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 son secretos ustedes van a ver en todos los pataquíes changó fue a casa de orula e hizo esbo yema ya fue bueno yema ya iba poco casa de orula pero también así esbo 8 1 fue a casa de orula y su voz se vio este signo y su voz y con los esbo es que resolvía en ningún pataquí 8 1 recibió collares y con eso fue que resolvió los collares nos ayudan nos protegen nos defienden pero son una consecuencia subsiguiente haber resuelto el problema con un esbo hace poco hice un vídeo hablando de la importancia de la obra y la consulta lo importante señores el esbo en la obra que se llama esbo la mira tiene que darle un gallo no se quiere tiene que dar un pollo no sé quién tiene que poner una fruta tiene que poner a flores tienes que bañarte con esto eso es lo que empareja tu mundo energético tú 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 canal energético para que las cosas te empiecen a fluir ah bueno que recibir teidades es bueno sí porque te protegen te evitan te repelen chévere pero no como la solución al problema hay una tendencia que no si tuviste consulta tienes que recibir guerrero porque con eso resuelve sí sí resuelve pero aquí cosas más sencillas que te pueden permitir resolver mientras la persona conoce la religión y aquí de un llamado los hermanos religiosos vamos a llevar a la gente de la mano con cariño poco a poco yo sé que cuando tú le entregas guerrero una persona de que levanta levanta pero es fuerte es una inversión considerable entonces vamos a ponernos la mano en el corazón vamos a hacerle un esbo a esa persona para que vaya resolviendo poco a poco y a medida que su mundo mejore va a tener dinero para hacer la mejor disposición para hacerse su guerrero y su cosa y los va a recibir en pleno conocimiento esas consultas previas esos momentos previos sirven para que usted le explique esa persona mira esto es una responsabilidad por vida esto lo tienes que atender como mínimo todos los lunes tienes que tener para poner la velita tienes que tener para soplar el aguardiente tienes que tener para echar el humo el tabaco tiene que conseguir manteca de corojo entonces todo eso hay que irse lo explicando a la persona en esas consultas previas mientras la persona está de aleja no estamos iniciando gente por iniciar por yo sé que el poder de recibir collares va para arriba a la gente de una vez pero el problema es que la gente se está metiendo sin tener clara conciencia de dónde está llegando y eso no es el deber ser nuestra primera función como religioso es aclararle a la gente qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo y decirle mira aquí en este signo la persona de margen recibir collares pero vamos a resolver primero esta situación y vamos a esperar la próxima consulta a ver cómo evoluciona ese signo porque estamos haciendo las cosas al contrario estamos iniciando a la gente y después que están iniciados entonces hay dos hay dos escenarios o después de iniciados es que les explican y le echan el cuento de que se metieron una cosa de por vida que no se pueden salir que tiene ese compromiso o lo que es peor después que los inician entonces ya no le contesta más el teléfono ya no le responden los mensajes y sale la gente como gallina sin cabeza por ahí a meterse en los grupos a preguntar y averiguar a ver qué es lo que tiene en su casa y qué fue lo que pasó entonces señores es una tendencia muy peligrosa hablo entonces con ustedes amigos al ello no caigan en esas este coerción es no caigan en esos sustos para todo hay un nuevo para toda esta para morirse hay un nuevo así dice y fa y va dice hasta para morirse hay un nuevo todo tiene una obra y tú haces tu obra tú resuelve tu situación y sigues para adelante no te has comprometido a nada porque estás llegando porque no conoce cuando tú sientas de corazón que de verdad a mira ya yo sé qué es esto ya yo entendí de qué se trata pero tú ya le yo puedes hacer esos pochorro 800 de voces puedes hacer cochorro 800 cosas que mejor está iniciado es verdad no se los voy a negar el que pueda ponerse sus collares póngaselo el que para si su guerrero y su mano rula haga lo que para coronarse 8 haga lo es la mejor decisión de su vida pero a plena conciencia de lo que está haciendo no por miedo no por temor no porque mi padrino me dijo que si no yo no iba a resolver si no ponía los guerreros el padrino que le diga a ustedes que si no se ponen los guerreros no va a resolver ahí está fallando porque antes de los guerreros hay muchos de voces para resolver hay muchos de voces para resolver es igual que el rayamiento el rayamiento también es una iniciación muy delicada entonces la primera en la persona en la primera consulta te tienes que rayar que eso eso no va ahí persona no sabe ni siquiera de qué le están hablando y claro como llegan al oráculo con un problema angustiado buscando una solución entonces por desespero caen en ese juego de bueno yo me meto en esto y después veo de qué se trata esto no estas cosas son serias con los santos no se juegan porque entonces después no hacer las cosas correctamente y no atender las deidades como es y no cumplir con la responsabilidad como extrae más atraso un el agua molesto miren hay señores eso es lo peor que hay en el mundo a ti si te molesta el agua y tú montas un circo y te crecen los enanos porque el agua está molesto el agua cuando se molesta bueno entonces por qué porque la gente no está clara la gente no sabe a la gente no le explican pero entonces si le quitan los centavitos y les entregan los guerreros entiéndanme señores lo digo varias veces para que se entienda lo que estoy diciendo no es que recibir guerreros es malo no es excelente es lo mejor del mundo pero hay que hacerlo a plena conciencia en pleno conocimiento de lo que uno está haciendo y por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo yo hice por ahí un vídeo que se llama los santos se reciben por agradecimiento ahí hablo más o menos de este tema de que para resolver hay que resolver es con obras con en voces y después que tú resuelves entonces bueno si tú ya entendiste ya sabes dónde está ya ente ya tiene una noción ya conoces al religioso porque se va a ser tu padrino o tu madrina entonces tienes que darte tiempo para conocerlo para saber cómo es esa persona para ver si ustedes hacen buena liga si hay empatía entre ustedes si esa persona te resuelve si esa persona tiene che no partan a la primera recibir cosa mire mi hija que usted tiene que recibir a los ibelle no hay un nuevo por ahí una obra una cosa y después vamos poco a poco resolviendo no porque sea malo recibir deidades entiéndase bien lo que digo es excelente y genial pero es una responsabilidad porque recibir un moricha es una cosa muy seria recibir guerrero es una cosa muy seria recibir collares fundamento una cosa muy seria que no se puede tomar a la ligera hay que hacerlo con la madurez con el conocimiento y a pie firme a bueno ya yo entendí de qué se trata esto ya yo sé que esto va a ser de por vida ya yo estoy convencido que este es mi camino entonces yo voy a hacer lo que tengo que hacer mientras usted no tenga todas esas condiciones de seguridad de confianza de firmeza está claro de saber usted puede ir 700 mil veces a consulta con su padrino y consúlteme y hágame obra y yo resuelvo y sigo pa'lante y yo voy a dejar el momento en que usted tenga ya pleno conocimiento de todas estas cosas y diga bueno ahora sí dame mis collares ahora sí dame mi guerrero dame mi mano órbula pero de alejo se pase muchísimo muchísimo es más yo tengo por ahí un escrito voy a ver si se los consigo y les pongo el enlace que se llama de alejo se vive mejor porque de alejo obtienes los beneficios y en la responsabilidad cuando tú estás de alejo tú vas a hacer tu obra te hacen tus cosas tú resuelves y sigues para adelante en cambio cuando ya estás iniciado o cuando ya estás consagrado entonces la situación cambia porque ella tiene responsabilidad con esos orichos para finalizar repito es genial es maravilloso yo si nazco mil veces mil veces me volvería a coronar santo recibir collares es una ceremonia hermosa recibir guerreros es magnífico la ceremonia de manuel es vital y es muy importante o sea yo no estoy quitando el valor de esas consagraciones pero hay que hacerlo a pleno conocimiento con la mente y el corazón claros y puestos en lo que se está haciendo así sí así sí te digo hazlo porque ya es el momento ya tiene el conocimiento ya sabes ya entiendes no por desespero espero con esto haber ayudado un poco a entender a las personas sobre todo a los alejos que es lo que más me preocupa cómo son las situaciones mil gracias por estar allí de verdad que sí su presencia en estos vídeos es para mí un gran compromiso y trato en lo posible de siempre atenderlos si les ha gustado el vídeo denle manito arriba como siempre que saben que me ayuda mucho allá abajo tienen un botón que dice suscribirse a aquellos que no están suscritos deben suscribir para que estemos en comunicación si les sale una campanita le dan a la campanita para que les llegue una notificación al móvil o al correo cada vez que yo subo uno de estos vídeos como siempre le doy muchas gracias a mi padre batalá y le pido que nos dé a todos salud sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo muchas gracias por su tiempo gracias